Mi ponencia del día de hoy es simple, se trata del Namaskar Yoga, un método dinámico que se basa en integrar distintas posturas o seguir las mismas posturas con diferentes posiciones de brazos, de cara, de manos, de tronco, de piernas, de pie, etc. Que nace hace 100 años casi exactamente en 1920 y luego en 1923 cuando Swami Asuri Kapila crea e inventa el Salud al Sol que luego va a llevar en 1926 a la India para hacerse famoso a partir de 1928 en todo el subcontinente indio. El aporte de Swami Asuri Kapila con el Salud al Sol fue invalorable porque generó una nueva corriente, la corriente del Yoga dinámico y del Yoga Flow hoy tan difundida. Los saludos son ejercicios del Yoga o Vyayamas que se basan en encadenamientos de posturas las cuales pueden ser diferentes entre sí o por lo general son variantes, o sea, cambios de posiciones de una misma postura. Vamos a ver esto a partir del Salud al Gato y nadie mejor que mi hija del corazón, Camila, que va a ser de modelo en este saludo, el Vidala Namaskar o Salud al Gato. El Salud al Gato se basa en la postura del Gato y para eso asumimos la postura cuadrúpeda. Como podemos ver, en el primer movimiento se hace una cifosis, pero en el segundo se pasa a flexionar en el lomo de gato la zona dorsal. En el último movimiento se hace lo mismo pero en la zona lumbar, quiere decir que hay tres tipos de lomo de gato, el alto, el medio y el bajo. Exactamente está haciendo lo mismo con el pez, que es la postura inversa en el tronco. Vamos a ver que hizo un pez alto, uno medio y otro bajo. De esta forma se trabajan las tres partes principales de la columna vertebral. El ejercicio busca una higiene de columna desde el punto de vista fisiológico y anatómico. Pero busca fundamentalmente romper las corazas que se sitúan en la espalda a través de posturas incorrectas o de tensiones sociales. Lo fundamental en este trabajo lineal hacia arriba y hacia abajo es luego complementarlo con las posturas laterales. Los mamíferos superiores como seres humanos, gorilas, chimpancé, bonomos, orangutanes, necesitan de los movimientos laterales para relajar su cuerpo. Y acá lo estamos viendo como ella ejecuta hacia los dos laterales la postura del gato que permite hacer un saludo balanceado. Todas las posturas en realidad no hay que hacerlas lineales, sino que tienen que tener siempre un lateral izquierdo y otro derecho. Estos son los movimientos primarios que ella está haciendo. Ahora coloca la columna recta y va a hacer lo que se llama contralateral. Va hacia el lado izquierdo, pero flexiona la columna hacia la derecha. Los contralaterales son movimientos importantísimos dentro del saludo al gato. Sigue haciendo los movimientos y acá vemos como va hacia el lado derecho y hace un contralateral hacia el izquierdo. Es importante tener esto presente, laterales y contralaterales. Los saludos tienen una respiración propia. Trabajan con su asana yoga, yoga de la respiración. Y ese yoga de la respiración consta, sí, de pranayama, retenciones, control de la energía por medio de la respiración, y de suara, suara yoga, que son los tiempos de la respiración. Se trabaja con nueve respiraciones y nueve bandas. En este caso, ella está trabajando diferentes bandas mientras está haciendo el saludo y está aplicando diferentes respiraciones. Vamos a verlo de frente, y en este caso podemos ver perfectamente cómo ejecuta el lateral, conocido como lateral simple. Como hace el primer movimiento hacia arriba, aumentando la cifosis, y luego en la zona dorsal, y por último en la zona lumbar. Los saludos se basan principalmente en una postura que no sea de retroflexión, en este caso el gato, y se van ejecutando las variantes. Miren ahora cómo ejecuta el contralateral de frente. Tienen un orden, tienen una forma de ejecución, no se olviden los tres movimientos de columna, la parte alta, la media y la baja. Miren ahora cómo ejecuta el contralateral de frente. Cuando vamos hacia el costado, hacia un lado, en este caso el derecho, se puede ir con el tronco de tres formas. El lateral simple, haciendo una curva hacia la derecha. En vara, con el tronco totalmente recto en su columna, y yendo también hacia la derecha. O en contralateral, que sería ir con la columna hacia el lado izquierdo, flexionándola, mientras el cuerpo va hacia el lado derecho. Una vez que hacemos las posturas de tronco, comenzamos a trabajar las torsiones. En algunas prácticas de yoga se comete el error de trabajar en forma lineal y luego de hacer torsiones. Siempre se trabaja en forma lineal y después en laterales. De esa forma la columna está preparada para poder hacer una torsión. Acá lo estamos viendo. Ya es una torsión exigida, por supuesto. Es muy importante, recuerden, en trabajar en los tres tipos de clases. La torsión baja con el hombro en el suelo, la media con el codo, y la alta con la mano apoyada en el suelo. Se trabajan diferentes músculos. La columna se trabaja de formas diversas. No son las torsiones iguales. Y recuerden que lo que se produce es una rotación de vértebra de la columna. Cuando es una sola rotación, en yoga le llamamos giro. Y cuando hay dos rotaciones, y esas rotaciones van una hacia un lado y otra hacia el otro, se le llama torsión. No es lo mismo el giro que la torsión. Vamos a ver que el saludo al gato tiene un saludo A, uno B y uno C primario. Estamos ya trabajando en el B, en donde se utilizan variantes de piernas. Estas variantes están clasificadas en torno a las posturas de piernas, conocidas como bastón, bastón de costado, abeja, diamante, montaña. En donde el practicante va realizando con una pierna las medias posturas de piernas. ¿Por qué decimos posturas de piernas y no de miembros inferiores? Porque el yoga, cuando se estableció, empezó a trabajar a partir del ángulo conformado entre los muslos y el tronco. Dejando de lado la pierna que va de la rodilla hacia el tobillo. El ángulo que conforma la pierna con el muslo en las distintas posturas y después en las diversas posiciones, ángulos en que se varía una postura, son el motivo de las posturas de piernas. En este caso se trabaja el miembro inferior, pero fundamentalmente la nomenclatura del nombre de la postura va a ser posturas de piernas. Vemos los diferentes movimientos acompañados de las distintas posturas de piernas y miembro inferior, por supuesto. Esta postura, por ejemplo, es conocida como heroica de piernas. Esta otra es conocida como postura egipcia de piernas. Si se flexiona un poco más puede llegar a ser una montaña de piernas. Vemos cómo se compensa el saludo de un lado y del otro ejecutando los mismos movimientos y las mismas posturas de piernas. Esta variante se conoce como media postura de abeja, abeja de pierna. Fíjense en que lo que denomina a la postura es siempre el ángulo entre la pierna y el muslo. Vamos a ver entonces las diferentes variantes del saludo. Gracias. 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 Una vez realizadas las variantes de piernas comenzamos a trabajar lo que serían las variantes de brazo por medio de las posturas de brazo. En este caso estamos haciendo lo que se denomina la muleta. Observen como en el movimiento anterior trabaja la zona lumbar en la flexión en la flexión conocida como lomo de gato. Las distintas posturas de brazos permiten trabajar todas las articulaciones y músculos del brazo. Entendemos este trabajo muy importante porque el brazo y la mano son el vehículo en cierta forma de la transmisión del ser humano. De su espiritualidad transmiten la espiritualidad de su espiritualidad. De su espiritualidad transmiten la espiritualidad del ser humano, sus sentimientos, sus emociones y sus pasiones. Un desbloqueo en esa zona es fundamental para poder de alguna forma reprimir los bloqueos que constantemente se hacen. Se hacen sobre los brazos y las manos cuando vivimos en sociedad. De su espiritualidad transmiten la espiritualidad de su espiritualidad. De su espiritualidad transmiten la espiritualidad de su espiritualidad. De su espiritualidad transmiten la espiritualidad de su espiritualidad. De su espiritualidad transmiten la espiritualidad de su espiritualidad. De su espiritualidad transmiten la espiritualidad de su espiritualidad. De su espiritualidad transmiten la espiritualidad de su espiritualidad. De su espiritualidad transmiten la espiritualidad de su espiritualidad. De su espiritualidad transmiten la espiritualidad de su espiritualidad. no se hacen posturas y tienden a atrofiar determinados movimientos que en este caso los estamos trabajando conscientemente desde el saludo como de todas las posturas de yoga que utilizamos con nuestro sistema. Acá vemos por ejemplo el tigre, la postura de mano conocida como el tigre. No trabajar las manos significa no trabajar el cuerpo. Este saludo prosigue haciendo luego posturas de cara. Por eso es un saludo muy amplio que lleva más de una clase, más de una hora, puede llevar hasta dos. Gracias. 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 Con este video se puede entender perfectamente cómo se trabaja el Namaskar Yoga. En este caso, el Vidal Namaskar o saludo al gato. Tenemos un saludo A, que es simplemente con el tronco haciendo y realizando distintas posturas. Después un B, en donde trabajan las piernas. Un saludo C, donde trabajan los brazos y las manos. Y un saludo D, donde trabaja la cara con distintas posturas y los pies con las diferentes posturas de pie. Les agradezco muchísimo la atención y espero que este video sea de utilidad. Gracias. 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 Gracias.